Sobre ese amor para cuando vuelva y tú le dices Tú tienes que ir a cantar el verbo y con algo más Ahora soy yo, ¿quién? Y si no estás la canta larga, pues... Por ahí, yo sé que por ahí se la saben Así que, por favor, jaten corriendo Y estamos Muchas gracias nuevamente por estar aquí Muchas gracias a nuestra group Ojalá podamos volver pronto Con más canciones, con más música Gracias por invitarnos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Woo! ¡Suscríbete! ¡Gracias!